Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Casa Blanca recibió a alguien muy especial, la rana René, quien visitó a la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y al general Martin Dempsey para presentar la cinta Los Muppets 2, Los Más Buscados. Vivieron a los niños como héroes, que son igual de fuertes y valientes como sus padres. La primera dama alabó a hijos de militares, que a menudo tienen que equilibrar las tareas y el cuidado de los hermanos con los frecuentes cambios de dirección de su familia. Informó Ivonne Chávez. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.